Los nombres alterados en italiano, apréndelo con nosotros en Italiano Fácil. Hola mis amigos de ItalianoFácil.lib Esta lección fue solicitada por nuestra suscriptora Gabriela Diez. Gabriela, un gran saludo de parte del team de ItalianoFácil.lib También extendemos nuestros saludos a los siguientes suscriptores. Si deseas que tratemos una lección en particular, déjalo saber en la caja de los comentarios. Empezamos. Nuestra querida amiga Gabriela nos ha pedido que hablemos de los diminutivos en italiano. Hoy no solo trataremos los nombres diminutivos, sino que trataremos todos los nombres alterados en italiano. En italiano hay cuatro grupos de nombres alterados. Diminutivo, que empequeñecen los nombres. En italiano, piccolo. Acrescitivo. Aquellos que engrandecen los nombres. En italiano, grande. Vencellativo. Vencellativo. Aquellos que dan un toque de belleza o de simpatía a los nombres. Y, dispreciativo. Aquellos que alteran los nombres en manera negativa. ¿Qué significa nombres alterados? En italiano, nomi alterati. Cuando decimos nombres alterados o nomi alterati en italiano, quiere decir que el nombre lo podemos modificar con expresiones que dan una calidad al nombre, pero que no cambia el nombre. Si usamos el diminutivo, que se usa para disminuir el nombre, con la palabra casa en italiano, con el diminutivo sería cascina o casetta. Pero este último pertenece a otro grupo de nombres alterados que veremos más adelante. Si te diste cuenta, usamos el nombre casa, con el diminutivo cascina, pero el nombre de casa no cambió. Lo que cambió fue su alteración. Casa, cascina. O sea, que podemos modificar el nombre, pero no cambiarlo. ¿Cómo podemos formar la alteración de un nombre? Estamos en un buen lío. Si usamos el nombre casa, con el diminutivo, debemos dividir el nombre en raíz y sufijo, sufiso, en italiano. La raíz de casa es cascina, y el sufijo, sufiso, en italiano, para formar el nominativo, es ina. O sea, a la palabra casa, eliminamos la última letra, a, y agregamos el sufijo, ina, que se lee en italiano, cascina, que en español sería pequeña casa. Casa, con el diminutivo alterado, en italiano sería cascina. A decir verdad, pequeña casa en italiano, se dice piccola casa. Casa, cascina, la usamos cuando usamos el diminutivo. Casa, cascina. Lo que haremos ahora es conocer todos los sufijos para formar los nombres alterados. Iniciamos con los acrecitivi, que son aquellos que modifican los nombres creciéndolos. Y el sufiso es one, si es masculino, ona, si es femenino. Por ejemplo, libro, librone, casa, casona. En el caso de los acrecitivi, para formarlos debemos siempre sustituir la última parte del nombre y agregar one o ona, que son estas las que alteran el nombre, haciéndolo crecer. Por ejemplo, gato, gattone, mano, manona. Pasamos a los diminutivos, o diminutivi en italiano. Si queremos formar el diminutivo, es la misma teoría. Cambiamos la última parte del nombre y agregamos ino, si es masculino, ina, si es femenino, eto, si es masculino, eta, si es femenino, elo, ela, si es femenino. Por ejemplo, libro, libretto. Casa, casina, letto, lettino, albero, alberello, cavallo. Cavallino. Cavallino. Y vizzeciantivi. Son aquellos que a mi parecer son un poquito raro, pero en italiano, o para los italianos, estos muestran simpatía y cariño. También estos están cerca de los diminutivos, porque muestran algo pequeño. O sea, dan la idea de pequeño, pero bonito y simpático. Por ejemplo, casa, casucha. Para formar los vetsegiativi, la terminación en italiano es ucho, si es masculino, ucha, si es femenino, chino, si es masculino, china, si es femenino. O sea, cambiamos la parte final del nombre y agregamos uccio, uccia, uccia, cino, china. Veamos algunos ejemplos. Libro, libricino, bocca, boccuccia, canzone, canzoncina, porta, porticina. Para decir en italiano, caballito de mar, basta decir, cabaluccio, que es parte del vetsegiativo. O cabaluccio di mare. Letto, letuccio. Por cada grupo de estos, yo solo uso algunos ejemplos, porque son muchos los nombres que podemos alterar con cada uno de estos cuatro grupos de nombres alterados. Me lo imaginaba. Disprejativi o despectivos en español. Usando el desprejativo, damos una expresión de antipatía, de desprecio o de poco respeto al nombre. El sufiso o el sufijo en español de este grupo es Por ejemplo, Libro, libro, libracho. Quiere decir que es un libro roto, estrujado, o que su contenido no es bueno. Casa, casacha. Quiere decir que es una casa en muy mal estado. Gato, gatacho. Un gato feo, pelado, eeeh, eeeh, esto. Poeta. Poetastro. Que es un poeta X de poco valor. Médico. Medicastro. Como decimos nosotros en mi país. Un doctor matalosanos. O sea, un médico superficial. Scarpa. Scarpaccia. Un zapato viejo roto. Canzone. Vivo per lei perché oramai Yo non ho altra via d'uscita. Canzonaca Una canción fea, desentonada, etc. Ya conoces los cuatro tipos de nombres alterados con sus respectivos sufíos. Atención, los nombres alterados son cuatro grupos y te enseñamos los sufijos que se usan mayormente en italiano. Pero esto no quiere decir que están ahí todos los sufijos. O sea, que hay otros sufijos que salen completamente de la regla. Por ejemplo, ragazzo, usando el nombre alterado diminutivo, sería ragazzotto. Porto Porticciolo Bestia Bestiolina Diminutivo Mostro Mostriciattolo Dispreciativo Maestro Maestrúculo Dispreciativo O sea, un maestro que vale poco. Los sufijos usados en este caso son Octo Oc-to O-l-i-na i-ch-o-lo U-c-o-lo Estos son términos que se usan con frecuencia aquí en Italia. Para aprender estos sufijos y los nombres alterados en italiano, sería siempre recomendable hacer uso de ellos y nutrirse bien usando mucho el diccionario. En los casos particulares, algunas palabras cambian de femenino, femenile en italiano, a masculino, masquile en italiano, mayormente con la forma acrescitiva. Por ejemplo, febre, que en italiano es femenile, para usar el acrescitivo se dice febrone, que es masquile. Donna, usando el acrescitivo se vuelve masquile cuando decimos donnone. Palla, usando el acrescitivo se vuelve masquile cuando decimos pallone. A propósito, si en Italia estás buscando una bola, en italiano se dice palla. Pero la palabra pallone es mas usada cuando buscas una bola de fútbol, una bola de basquete o una bola de voleibol. Por ejemplo, pallone da calcio, pallone da basquete. No es que no se dice pala da calcio, se dice pala da calcio, pero es mayormente usado pallone. O si quieres, pallone, que como quiera te entiende. Pero se usa mas decir pallone en estos casos. Otros casos particulares son estos. Cane. Escucharás mucho llamar un perro cañolino, cañeto o cañone. Para un perro pequeño o un cachorrito, escucharás decir cañolino, cañeto. Y para un perro grande escucharás decir cañone, usando el acrescitivo. El cañolino, cañeto, sería el diminutivo. Uomo. Ometto, diminutivo. En italiano escucharás decir, ¿cómo está Lometto? Es preguntando por un niño, porque en español, ometto quiere decir hombrecito, como omone significa grande hombre. Cedia, con el diminutivo, sería sello lina, o sea, pequeña silla. Sello lone, usando el acrescitivo para señalar que es una silla para dar de comer a los niños, como esta. ¿Qué significa falsos alterados? ¿Quieres decirme a qué nos enfrentamos? Significa que en italiano hay muchos nombres de cosas que al final del nombre o la desinencia que termina en ino, one, hacha, no tienen nada que ver con los nombres alterados. Por ejemplo, tacchino, no es un diminutivo de taco. Mattone, no es el acrescitivo de matto, que en italiano sería loco. Mattino, no es el diminutivo de matto, o sea, no es un loquito. O sea, aunque si estos nombres tienen terminación igual que los nombres alterados, no debes confundirte. Parece complicado, pero una vez que te acostumbre con el italiano, te será más fácil individuar uno del otro. Te digo una vez más, para ayuda usa siempre el diccionario. Recuerda, falsi alterati son aquellos nombres que tienen un sufijo idéntico a aquellos nombres alterados. Nomi alterati en italiano. Hagamos un poco de ejercicio. Usaremos los cuatro grupos de nombres alterados con la palabra casa. Aquí en Italia se usa más decir caseta al puesto de casina, pero yo trato de enseñar la regla de la gramática. Después, ustedes cuando estén aquí, en este país, o cuando hablen ya perfectamente su italiano, pueden adaptarse y usar los vocabularios necesarios. Alteramos la palabra gato. Diminutivo. Gattino. Un pequeño gato. Gattino. Acrescitivo. Acrescitivo. Gattone. Un gato grande. Vezzeggiativo. Gattuccio. Que es un bonito gato. Disbregiativo. Gattaccio. Veámoslo de esta manera. Diminutivo. Diminutivo es el contrario de agrescitivo. Vezzeggiativo es el contrario de dispregiativo. O sea, Diminutivo es pequeñese el nombre. Acrescitivo aumenta, crece el nombre. Vezzeggiativo, embellece el nombre. Mientras que Disbregiativo, degrada a fea el nombre. Gattacho. Gatto feo. Disbregiativo. En la descripción del video te dejaré un pequeño ejercicio. En formato PDF y Word. Para que puedas poner a prueba lo que aprendiste hoy. Y en el próximo video te dejaré o te mostraré un file con todas las respuestas correctas. Así podrás corregir tu trabajo. Si tienes que repetir la lección, hazlo. No importa. Lo importante es que sigas las reglas de este idioma. Como siempre, nuestras recomendaciones para que puedas recibir todas las actualizaciones del canal. Suscríbete y activa la campanita. Y para que nos ayudes a crecer como comunidad y a mejorar. Te invitamos a comentar nuestros videos. Un me gusta si es de tu agrado. Y por qué no, compartir estas lecciones con los demás. Gracias por seguir italianofacil.lib ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!